Buenas, buenas. Vamos a protodungion. Nivel 9. Tenemos que conseguir oro y levent. Nos van a hacer carrito porque es un dungion de nivel 20 al 20 y algo. Así que let's go. A ver si subimos al nivel mínimo 10 y por lo menos 5.000 de oro que saca. Ya no me ha prendido el círculo de fuego y tenemos un montón de inteligencia. Bueno, un montón. Un montón para el nivel que tenemos. Hay que hacer lo de las almas. Perfecto. Seguimos cogiendo las cositas. Y aunque quitamos poco... ¡Bum! Bueno, quitamos 170 con el círculo de fuego ese. No está nada mal. Vale, por ahí van a venir los bichos. Voy a llamar a los bichos que están aquí arriba. Tú, bichos feos. Venís. Vengan por aquí. Yuhuuu. Perfecto. Ahí están, ¿no? Todos. ¡Bum! 200 y pico le quitamos, eh. Seguimos cogiendo porquería. El método científico. Tenemos que matar un montón de bichos ahora. Eso es bueno. Ahí, cuantos más bichitos, más experiencia. Ya con eso subimos al 10. Sí, yo creo que vamos a salir nivel 11. Casi en este domingo. Si no, morimos. Nivel 11. Rancin no está siguiendo el carrito. Nivel 29 el tío ya. Madre mía, qué vicios se ha pegado, eh. Qué vicios se ha pegado el tío, eh. La madre que lo parió. Vamos a seguirlo. Más de 29 de experiencia solo. O he visto yo mal. que me revienta socorro me mató me han tirado al suelo al suelecito madre mía que poquita experiencia están dando aquí ahora no sé si haga un poquito toma nivel nivel 10 chicos vamos vamos me pica la espalda seguimos aprendiéndonos el círculo de fuego y nos ponemos full inteligencia me mata vale, me voy a ir donde está esta gente perfecto ¿cómo va? ¿cómo va? ¿qué tal super mago? José L lo que pasa es que no es si tarda en recargar la magia la tiro una vez me voy a dormir puedo volver que todavía no se me ha recargado madre mía que rehúse tiene la puta magia impresionante impresionante lo guay de los niveles bajos es que suben muy rápido entonces como que resulta más entretenido eso fue rapidito eso es fácil mira los árboles de resurrección harán revivir a tus compañeros caídos cuidadito eso no lo sabía no sé si es nuevo pero no lo sabía en caso de que no fuera nuevo tío, qué pecha de bicho oh my god oh my god oh my god qué pecha de bicho coño cinco segundos se muere se muere cero segundos chaval qué calidad qué calidad cómo José le revivió a su compañero cómo José le revivió a su compañero vamos se ha puesto cachonda de esa resurrección que le he metido se ha puesto cachondo como un perro se llama Jesús no Angeli, Dios soy Dios, yo te lo doy, yo te lo quito Jesucristo superestar me tengo que morir para ser un poco humilde, ¿sabes? porque que la gente vea que no soy un dios que también sangro ¿están aún con los saltos? sí wow Angeli está haciendo ejercicio mientras nos ve cuidadito cuidadito que que lo peta hago cincuenta y escribo hago cincuenta y escribo oye, qué buena idea Angeli qué buena idea es hago cincuenta y miro whatsapp qué buena idea qué freaky qué freaky como recompensa se pone a mirar a las redes sociales cada cincuenta saltito ya nos podemos poner un póker de nivel 1 queriendo revivir al compañero hemos muerto todo qué hora es allí las cinco y cuarto aquí son las dos y cuarto a ver si sale algún algún póker de de mi rango ahí sí sale algún póker de mi rango de mago plan de los buenos esa es mi misión ahora mismo subí de nivel conseguí oro y el buen póker que necesito bien lee bien a la fato aquí es madrugada cinco y cuarto dice las dos y cuarto creo que he dicho he hecho las cinco boom socorro quítamelo 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 toma ya me lo puedo poner toma ya tengo una varita mejor una varita mejor para meterme en el orto ropa me puedo poner alguna ropa de las que tengo nada porque esto es de mucho nivel todo eso fuera dijo que es las cinco jajajoder chicos ya estoy medio dormido no me lo tengan en cuenta llevo ocho horas de tri llevo ocho horas de tri ya estoy medio dormido he comido manta la morriña las ocho las doce yo me tengo que duchar cuando me duche cuando me duche me va a entrar se me va a quitar el sueño ya lo veréis que se me quita el sueño bueno vosotros no lo vais a ver pero yo si lo voy a ver yo si lo voy a ver y lo voy a notar que se me quita el sueño o la puta ducha pero es que me tengo que duchar para quedarme limpito no me voy a tomar sucio le he quitado la mitad de vida cuidadito vení jose ¿a dónde voy? vos no iba a descansar para el torneo sí, sí, sí la intención es descansar para el torneo pero tengo que me tengo que duchar madre mía la mierda dices a ver ten en cuenta que si me ducho y me quedo activo lo más probable es que me ponga a pasarme me ponga a pasarme las cajitas de mañana es muy probable qué mal vicio pero ten en cuenta que necesito el tier necesito tier 2 mínimo no te baño entonces no, no, me tengo que bañar ángel por el pica pica necesito tier 2 para conseguir tier 2 tengo que subir a nivel 20 así que tengo que subir a nivel 20 para el torneo claro eso es lo peor que me da el pica pica como me dé el pica pico cuando me acueste game over no voy a poder descansar ve imagínate al streamer canzoncillo le ha dado pica pica que me mie pero hoy sin crema si no tengo crema se me acabó la crema venga que subimos a nivel 11 era preguntando el streamer que le pasaba era esas ronchas que tenías tú síntomas pues angeli te puedes creer que el otro día justo me salió me salió como un rey en youtube de un muchacho que no sé si el streamer ese que tú dices preguntando que si alguien le podía ayudar que tenía estos síntomas y que no sabía que era y digo tía puta tía digo como las cookies y como el móvil y el ordenador y las cosas escuchan escuchan de pica pica y te muestran gente de pica pica es impresionante o sea yo flipé ¿verdad? jajaja una locura yo flipé digo ¿cómo coño me saldrá un vídeo de youtube de eso? ¿era español? sí español él es español pues quizás sea él no sé cómo habla pero dijo oye chicos ¿alguno sabe qué es esto? y contó un poco los síntomas y dije ¿qué cojones? hostia pues lo mismo será el muchacho ese qué fuerte supongo que tendrá youtube ¿no? porque a mí me salió en youtube en un rel qué casualidad tío compartimos Kuki y Angeli ¿qué cojones? necesito un Fercho en su stream totalmente totalmente ¿qué íbamos a hacer sin Fercho? ¿qué íbamos a hacer nosotros sin Fercho para que le diga jajaja Fercho la verdad que nos ayudó un montón Fercho nos ayudó un montón con el tema ese menos más que nos lo dejen mucho más si los llevo dejado mucho más me dan por culo pero bien porque ya tenía en las piernas en las manos me estaba saliendo por el cuerpo me estaba saliendo ya por el cuerpo no 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 y justo fui al médico y era lo que él me había dicho. Infección. Luma, nivel 11, chicos. Lo he dicho. Nivel 11 mínimo. Vamos a prendernos los puntitos. Cuidado, eh. Ya tenemos 107 de inteligencia. 107 de inteligencia. Cuidado, eh. Que lo petamos. No hay infección en el cuerpo. ¿Y de qué te salen las infecciones en el cuerpo, Angeli? Ya sabes. ¿Vas a ver qué te has metido en la boca? ¿Entre el chiatazo en el ojo y la infección en el cuerpo que dice? Madre mía. Angeli, últimamente estás últimamente estás un poquito revoltosa. Sí, me metí algo en la boca que me cayó mal. ¡Gracias! 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 ¡Ah, me meto! no quiero ser una de sus guerreras le dije a Dios que me suelte será por no creer en Dios dice la otra no veis si estamos tardando en pasarnos el domino claro que somos todos level bajo el único que está a nivel alto es el Racing este que está a 29 el loco salgo de una cosa y me meto en otra últimamente ya hemos pasado las 8 horitas de stream ya mismo hacemos stream como antes madre mía que locura un anillo que me puedo poner ok Ok. ¿José viste ese premio de AXI, de repartir AXI a los streamers que hagan más horas de Twitch? Justo pensé que si tú estuvieses en AXI, ganabas, porque ahora en el top está Ali y Durantillo y Cucaracha ¿Es solo con AXI? Sí, la respuesta es sí ¿Pero cómo es eso Angeli? Que es como un evento o algo ¿Qué es un evento? Que cuantas más horas eche Te dan AXI o algo así ¿Cómo va eso? Cuéntame Si un evento Sí, hubiera ganado yo 100% primero De streamers Pues sí Lo más probable es lo que hubiera ganado yo Entre los 10 primero Porque en horas siempre he ganado yo Pero de Cache Después Cazco Cazco también le echaba muchas horas Sortean AXI Se están Olleando ¿Cuántos AXI se sortean? Joder, cuando yo estaba naciendo en esas mierdas Cuando yo estaba naciendo en esas mierdas Serán cabrones Ahora hacen eso Mínimo Para tener más espectadores Ya, obvio Obvio Si tienen a los streamers Ahí echando más horas Pues Hay un poquito más de espectadores A lo largo del día Ojalá se lo hagan uno que conozcamos Así quedan familias Pues sí, estaría bien Que se lo ganara Ali Casco Durancillo Cucaracha Realmente es que conocemos a todos Realmente conocemos a todos O hay mucha gente nueva ahora No me puedo ni arrascar Me arrasco o me mata Ahora hay mucha gente nueva en AXI ¿Sí? Hay mucha gente nueva en AXI Interesante Y mira que nos ha dicho unos pocos Ha dicho mucha gente nueva Wow Pues yo Las veces que he mirado Tampoco que haya visto mucho canal Esa gente no sé de dónde sale Ya me pica todo el cuerpo Renota que es por la noche Se han animado con eso de las LAN ¿Qué ha pasado con las LAN? ¿Han puesto algo nuevo? ¿Han puesto algo nuevo con las LAN? ¿En el último parche? ¿Entonces por qué se han animado con las LAN? No entiendo Si las LAN tampoco es que fuera gran cosa Pero Como dan recompensa aquí Que ahora dan recompensa por LAN Ya Pero obviamente Tampoco merecía tener LAN La verdad Para las porquerías de recompensa que he dado Me refiero a que se ha venido mucha gente con eso Si quedas de top Te dan recompensas Y cómo puede quedar ¿Cómo puede quedar top en las LAN? En plan El que más desarrollo tenga en su ciudad O cómo va eso Haciendo pan Este dubio es el dubio interminable Madre mía No vamos a terminarlo nunca La madre que los parió A los bichos A los bichos ¿Qué ganas tengo de darme una buchita calentita? Au 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 Qué ganas tengo Ay madre mía Qué ganitas Nada Eso Más aburrido Que jugar A Barbie Más aburrido Que el juego Que le mostré Es como una granja Voy a ver ¿Y qué problema es ese? Que si no es divertido Te dejo en el whatsapp El top de horas En streamers Venga Voy a mirarlo Que si no es divertido 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 En los últimos 7 días, hora de stream. 57 horas, el que más tiene es Cucaracha. Vamos a dividir 57 entre 7. Cucaracha está echando 8 horas. 8 horas diarias. Y a mí. Me puse a hablar y me faltan 150 saltos. Así que las LAN son un asco. Punto, punto, punto. Sí, dice la otra. Venga, Anemo, que te falta menos. Hola. Eso es aburrido, Muke. Dice por ahí Angeli. Muke nos vigila. Muke está ahí siempre en las sombras. Cuando menos te lo esperas. Te da con el pene en la frente. Estoy por salirme, chicos, del Doomium este tío. Ya estoy cansado. Quiero ducharme en una puta vez. Quiero ducharme en una puta vez. Eso sí, tan lindo. Yo siempre apoyo a Jose. Oh, qué bonito. En Muke. Estoy por salirme, tío. Ya me he cansado, la verdad. Estamos a 200 metros de... del final, en verdad. Pero Muke últimamente pasa, porque antes casi que no. Sí, la verdad que ahora Muke últimamente se está pasando mucho más. Ahora nos quiere un poquito más. Me ha metido una pedazo de rey que no es el tío. Muy agradecido con él. Mira que pecha de bichos. Qué locura. Jose, vos no te pasas. Coño, yo me paso siempre que... Siempre que voy a meter rey, la mayoría de las rey se las lleva Muke. Siempre le saludo y le dejo ahí la viewer. A lo largo del día, si estoy tremeando yo, no puedo pasarme. Si es que cada vez que estoy en el PC, estoy tremeando. Bueno, pues chicos, ya hemos muerto. Paso. Ya no me aguanto para el monstruo final. Voy a dar las gracias a la party. Y vamos a quitar big time, tío. Ya estoy hasta los cojones. Así que voy a dar gracias a la party. Muchas... Uy, no puedo escribir. Muchas gracias por la party. Listo. Y vamos a cerrar el videíto de YouTube. Amigo, amiga, ya hemos llegado aquí. Mañana más y mejor. Vamos a cerrar y mejor. ¡Gracias!